Yo no quiero hacerte ningún teso, si te siento un rato en la ciudad, dame una oportunidad. Tengo a mis amigos ya aquí dentro de mi habitación, que se fuera a mis zapatos y mi foto delgado al sol. Tengo un rato, el rato, el rato. Son las cuatro y no puedo dormir, me llevo al rato, me quedé a morir. Solo me muevo, y anoche me tomo poder. A ver, pero venga, lo que venga, a lo que no va a matar. A ver, pero venga, dice. A ver, pero venga, dice. ¡Gracias!